Todo el mundo es tu espejo. Sí, pero mi espejo de cuándo. Hoy estoy aquí para hablar de la ley del espejo. La ley del espejo consiste en que la otra persona te está reflejando algo de ti. Te lo puede estar reflejando en polaridad positiva o en polaridad negativa. Es decir, algo que es agradable para ti ver y reconocer en la otra persona o algo que rechazas completamente porque todavía no has solucionado en ti y todavía no amas esa parte. También, ¿qué puede pasar cuando dices todo el mundo es tu espejo? Dices, ya, pues que a todo el mundo no me parezco. Bueno, esto quiere decir que la ley del espejo también es aplicable porque acordaros que el tiempo y el espacio fuera de la Tierra no existe y en los niveles espirituales no existe, ¿vale? Y la ley del espejo tiene ese matiz espiritual. Pasado, presente y futuro no existen. Entonces, esa persona te puede estar reflejando el presente, el pasado o el futuro. Te puede estar reflejando cualquiera de todas. Es decir, en el presente que lo ves claramente, en el pasado como una etapa que tú viviste, un momento que tú transitaste, alguna experiencia y en el futuro porque de alguna manera, como tú eres espejo, tú puedes elegir reflejar eso que te gusta de esa persona de aquí en adelante porque tú tienes las decisiones para abrir tus líneas de tiempo y dirigirte hacia donde tú quieras. Entonces, es muy importante que cuando no encuentras en esa persona ese efecto espejo, esa ley de espejo en la que encuentras el parecido, dos opciones. Una, quitar el ego, que el ego siempre busca la separación y no te pareces a esa persona y esa persona y lo otro. Quitar el ego y buscar sin ego en qué comportamientos te puedes estar pareciendo o en qué estás vibrando similar. Después, revisar tu pasado y revisar si ha habido algún momento que has podido comportarte así, ser así, etc. Y ahí va a ser muy importante que si eso lo tienes sanado vas a poder amar a esa persona, que eres tú mismo, vas a poder amarte a ti a través de esa persona y amar ese pasado y esas experiencias a través de ti. Así que bueno, recordad eso, que la ley del espejo no solo es ahora, en este momento instante aquí y ahora, sino que se extiende a través de presente, pasado y futuro y a través de las polaridades positivo y negativo. Muy importante, ya sabéis, dejar el ego de lado para poder identificarlo. Así que con esto, desearos que tengáis un día maravilloso y os mando un beso muy grande.